Saludo cordialmente a la familia eucarística reparadora, religiosas, a otros participantes del mismo carisma, hermanos y hermanas todos. El día 16 del pasado mes de octubre fue canonizado don Manuel González, obispo en Málaga y finalmente obispo en Palencia. Es para todos nosotros, también por la proximidad, motivo particular de acción de gracias a Dios. En la Eucaristía de esta tarde, bendecimos al Señor por el don que nos ha hecho en la persona, en la vida, en el ministerio pastoral, marcado particularmente por la cruz, en sus obras, sus fundaciones y escritos, en el testimonio de su vida. Para todos nosotros es un motivo de particular gratitud el tener tan cerca un hermano nuestro glorificado en medio de la Iglesia y del mundo como testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte del territorio de la diócesis de Valladolid, una buena parte por lo menos, perteneció a la diócesis de Palencia. Hay también sacerdotes que fueron confirmados por don Manuel González. Tenemos de esta forma un motivo particular de acción de gracias. Yo personalmente me siento de una forma especialmente vinculado también a San Manuel González. Durante tres años, yo fui obispo también en Palencia y tantas veces en la capilla del Sagrario de la Catedral, junto a él, también fui aleccionado para adorar al Señor tan cerca de nosotros. Estos signos de proximidad a nuestro santo, a don Manuel González, a San Manuel González, son para nosotros también un estímulo particular. Es un referente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida apostólica. Además, se da la circunstancia del que él fue ordenado obispo y presidió la celebración de ordenación el Cardenal Parrado, que había sido también obispo en Palencia antes, muy cercano a nosotros en su nacimiento, con familiares también cerca de nosotros. Es, podemos decir, un santo, San Manuel González, muy familiar para nosotros. ¿Cuál es el mensaje que, sobre todo, la vida y la obra apostólica, en sus escritos, en sus fundaciones, nos dejó don Manuel? Fundamentalmente está relacionado con la Eucaristía. Y si queremos todavía apurar un poco más las cosas, con la presencia sacramental de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Él tuvo una experiencia que le marcó para su vida posterior como sacerdote y para su vida apostólica siempre. Fue una experiencia junto a un sagrario. La presencia de Jesucristo en el sagrario que nos espera. Que a veces también la forma como es acompañado por nosotros, o poco acompañado por nosotros, refleja manifestaciones de desamparo, de negación, de exclusión de nuestro Señor Jesucristo en la vida. La presencia sacramental del Señor en el sagrario significa para nosotros. Dios está cerca. Dios se ha hecho próximo a cada uno de nosotros. Y la compañía de Jesús nos va ayudando a superar las inclemencias, las pruebas, los sufrimientos de la vida. Junto a Jesús sacramentado, adorándolo, nos convertimos en receptivos de su poder y de su misericordia para llevar adelante los cansancios de la vida. San Manuel González es para nosotros un ejemplo vivo de lo que significa la proximidad de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, en el camino del sagrario y hacia el sagrario, me puedo encontrar, por ejemplo, con niños, pobres y con pobres niños. Y no es ninguna frase rara, solo retórica. Me puedo encontrar con niños, con personas pobres y empobrecidos. Y con niños y con personas que necesitan una ayuda particular. a veces por el desamparo, a veces porque se encuentran como niños de la calle, a veces porque se encuentran con niños que crece una familia rota. Camino del sagrario, nos encontramos con personas que necesitan nuestra ayuda, porque la adoración del Señor en el Santísimo, en el sagrario, no es un ensimismamiento, es también una misión apostólica. Adorando al Señor, recibimos fuerza para salir a servir. Entramos en la iglesia para adorar y salimos del templo para servir. Y no podemos nunca separar, y don Manuel también es una lección bien clara de cómo no podemos separar la adoración del Señor en la Eucaristía y el servicio de los necesitados. El Señor en el sagrario es para nosotros una fuente de fraternidad, una fuente para que salgamos allí donde nuestra vida va discurriendo, también con entrañas de compasión y con deseos de ayudar y de servir. La vida de San Manuel González, que ciertamente tiene como centro, centro de su vida apostólica, también de su carisma, el carisma singular que recibió y que tantos participáis de una forma plena. El carisma que recibió gira siempre en torno a la Eucaristía y la adoración, si queréis, la acogida de la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando nos postramos ante Él, estamos reconociendo que necesitamos que Él nos levante, que Él nos alimente en el camino, que Él nos rehaga de nuestros cansancios, a veces a lo mejor de nuestras frustraciones, de nuestros sufrimientos. en la Eucaristía está presente el Señor que ha sido crucificado, que vive para siempre. Estamos llamados a unir nuestra vida también al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, uniendo nuestros trabajos, nuestros desvelos, el peso de la vida, uniéndolo a nuestro Señor para que lo convierta en un regalo pascual. En primer lugar para nosotros, que queremos participar de la muerte y de la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado, y también en forma de servicio para todos. Yo me alegro mucho de participar esta tarde en Nación de Gracias por la canonización de San Manuel González, tan cercano a todos nosotros. También en el tiempo, cinco años en Palencia y cercano en el tiempo, aunque para tantos ya quede un poco perdido en el pasado, pero para muchos no. El año 35 al 40 en Palencia. Ahí reposan sus restos, junto al Sagrario como él pidió. Él con su pluma y con su palabra siempre había indicado al Señor ahí está y también con sus restos mortales, ya glorificado por la santificación que significa la canonización, también está indicándonos ahí está. No pasemos de largo, nos acerquemos a él, lo adoremos, labramos el corazón. me alegro de esta celebración y pido para la fundación y las fundaciones de San Manuel González una fecundidad especial. Yo estoy muy agradecido por el servicio y por la colaboración que en los años que estuve en Palencia recibí de las Nazarenas, de tantas personas. Que continuéis, queridas hermanas, con vuestro carisma. Os acompañamos en unas fechas tan importantes para vosotras y para todos nosotros, como son los de la canonización y esta tarde la de la acción de gracias en nuestra Catedral de Valladolid. Muchas gracias por vuestra vida y por vuestro carisma. Gracias. Gracias.